Adibi es un grupo que es amigos discapacitados visuales, o amigos de discapacitados visuales de la comarca. Somos un grupo de personas con diferentes discapacidades visuales, baja visión, ceguera y de toda la zona, Puelo, El Hoyo. Y bueno, en base a esto, a la inquietud de juntar personas y gente interesada en el tema, surge la necesidad de formar una biblioteca. Tenemos compañeros que estaban estudiando y no tenían material de estudio que puedan escuchar, porque ya al dejar de poder leer, todo se complicaba. Y gente que a lo mejor amaba los libros y de repente ya no pudo leer más. Entonces, bueno, surgió la necesidad de empezar a buscar material audible. Encontramos bibliotecas en un montón de lugares que se prestan a darnos todo el material. Nosotros estamos en el proyecto con la formación de la biblioteca. Hasta que no tengamos una computadora donde poder copiar el material, por ahora estamos en proyecto. La biblioteca funcionaría entregando el material, eso sin devolución. O sea que aquellos que requieren el material se pueden acercar a Adibi y conseguirlo. Sí. Y bueno, acá tenemos en el stand, tenemos la difusión de toda la problemática visual, el sistema braille, para que la gente se interiorice o al menos sepa de qué se trata el braille, para poder tocarlo, el alfabeto en braille, todo lo que es audiolibros. Y bueno, tenemos unos anteojos donde la gente se los pone y puede sentir en carne propia lo que es no ver desde un ciego a las diferentes formas de la falta de visión. La baja visión, glaucoma, catarata y cualquier enfermedad de la retina. Bueno, así que bueno, estamos un poco difundiendo todo esto, que la gente se interesa muchísimo, porque también es importante la prevención, el cuidado de la visión. Y bueno, para el que ya la perdió de alguna manera, ya sea ciego o baja visión, tenemos todos estos materiales. Está buenísimo que la gente sepa que no se terminó todo ahí. Que cuando uno pierde la visión, se puede seguir. Aquí hay un cartel que me pareció reinteresante para quienes no estamos acostumbrados a cómo tratar a una persona con su vista disminuida. Dice cómo guiar a una persona ciega, cómo dirigirse. Hay varios puntos que son interesantes por ahí para tener en cuenta. Sí, sí, sí. Sí, porque pasa mucho eso, sobre todo con las personas de baja visión, que el otro no sabe muchas veces qué ve, qué no ve, cómo ayudar. Y bueno, para facilitarle al otro toda esta cuestión, bueno, tenemos un montón de consejos, panfletos para entregar. Y bueno, un poco es eso, informar a los demás. Y porque después de todo nadie está exento de que un día alguna situación te lleve a tener baja visión o a quedar ciego. Y para que la gente también sepa que a veces el que tiene baja visión no es ciego, pero no ve. Es un estado en el que es difícil de entender, pero es una persona que no ve, aunque no sea ciega. Y bueno, queremos informar. Y sobre todo eso, que la gente que ya no puede leer sepa que hay otras alternativas. Gracias.